Bueno, hola familia, esta semana vamos a retomar el tema del afilado. La última adquisición que tengo, que me trajo un amigo hace unos días de Las Palmas, es un esmeril nuevo. Este esmeril tiene una piedra que afila en agua a pocas revoluciones. La ventaja, evidente, es que aparte de ir más despacio, el disco está sumergido, se baña en agua, con lo cual ya nos podemos ir olvidando del problema de destemplar la herramienta. Bien, aparte, tiene otra particularidad, no es caro. Bien, en el mercado hay un sistema comercial que se llama Tormec, pero estamos hablando de unos esmeriles que valen 400 y largos euros, más los adaptadores que tenemos que ponerle para afilar las gubias y demás, se nos va casi a 700, ¿vale? Evidentemente, 700 euros estamos hablando de un sistema profesional que afila a las mil maravillas, sí. Yo no pretendo hacer lo mismo, pero sí coger los conceptos básicos de ese sistema, que me parece un buen sistema, y adaptarlo a nuestro uso. Vale, antes de pasar al esmeril y explicaros cómo funciona, que es un poquito incomplica este, pero una vez que lo pilléis veréis que tampoco es tanto. Bien, quería hacer un par de comentarios. El primero es que las puntas de los trompos, que me habéis preguntado varios por ellas. Bien, las puntas de los trompos se consiguen en el catálogo. Yo pongo abajo, en la descripción está, más abajo está puesto el enlace a la página web. También me preguntaba un compañero para hacer un mango de una herramienta, y otro compañero me preguntaba cómo es la mejor manera de encolar. Bueno, pues el próximo vídeo que vamos a hacer va a ser precisamente un mango de herramientas, pero lo vamos a hacer encolando maderas diferentes de manera que haga los dos temas de una sola vez, ¿vale? Bien, en este caso vamos ahora a lo nuestro, que es el sistema de agua. Vale, y este que se ve aquí es el esmeril nuevo, ¿vale? Ahí está. Este es el esmeril. Y como veis, tenemos esta piedra de aquí, que es la que va al agua. Es una piedra grande, de 200 milímetros, tiene 4 centímetros de ancho. De ancho, de ancho, y ahí. Tiene 4 centímetros de ancho lo que nos da, es una buena superficie. Esta parte de aquí, tenemos el mismo sistema que teníamos, ¿vale? Este es el sistema que hice la otra vez. Como veis, está puesta la superficie para los raspadores. No hay que modificarlo, funciona perfectamente, sigue funcionando. Es la piedra de corindón que tenía antes, bien, en esta parte sigue funcionando. Lo que significa que me sigue funcionando todo el sistema. En cuanto a la cubia, os recordáis estos aparatitos, ¿no? Pues esto sigue siendo lo mismo. La única particularidad que tienen ahora, es que si os fijáis, aquí, antes teníamos una varilla roscada, ¿vale? La he sustituido. ¿Por qué la he sustituido? Porque la varilla roscada no se desliza igual de fácil que el tubo liso, pero lo he hecho igualmente sencillo. Lo que hemos hecho ha sido coger un tornillo que tiene una zona roscada y una zona lisa. En este caso, el tornillo es de 8 milímetros, ¿vale? Rosca de 8 milímetros y aquí tiene 8 milímetros. Bien, pues he utilizado la parte roscada que necesito para insertarla en este lado con las tuercas y la cabeza se la he cortado. Nada del otro mundo hasta ahora, ¿verdad? Bien, estos soportes nos sirven exactamente igual que antes. Vale, ahora vamos a picar el paso a paso. Piezas que necesitamos. La pieza más importante de este sistema es esta. Esta pieza está hecha con una cegueta de marquetería vieja que tenía, es este hierro. ¿Vale? Necesitamos un ángulo recto y necesitamos una segunda pata que vamos a poner varilla roscada de 8 con una tuerca. Ahora veréis para qué sirve todo, tranquilo. Vale, de una cegueta vieja porque ya tenía el ángulo recto estable y una segunda pata para estabilizarlo para que no se mueva. Esto hay que ponerlo en un soporte. Aquí está el soporte. Esto que veis aquí son unas patas regulables que valen 40 céntimos cada una y nos van a servir a modo de palometa para fijarlo. Haremos dos agujeros a la medida de la separación del soporte, evidentemente. ¿Veis? A la medida de la separación de manera que después podemos apretar aquí y fijarlo. ¿Para qué es la tuerca? La tuerca es para poder regular milimétricamente la altura. Es decir, cuando necesitemos más altura solo tenemos que girar la tuerca y milimétricamente va a subir o si presionamos milimétricamente vamos a bajarla. De manera que vamos a conseguir el perfil exacto que necesitamos para nuestra herramienta. Bien, si medimos desde el eje de la rueda hasta aquí tenemos 16 centímetros. 15 diría yo, 15 centímetros. Desde el eje de la rueda hasta esta barra hay 15. Altura. Desde la base he añadido, este taco de madera tiene 19 centímetros de altura, ¿vale? Estos 19 centímetros luego se van a complementar con lo que sube la barra. La parte más importante del sistema es el afilado de la cubia. ¿Cómo se hace? Este soporte, esto que veis aquí, son T's. Esto es una T, ¿vale? Y esto otra, que son para tubos de gas. Y en medio lleva un nipple. Un nipple, ¿vale? Lo que haremos será, cuando apretemos, fijarlos en esta posición. Uno, digamos que uno horizontal y uno vertical, podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Bien, esta distancia que hay aquí es importante que haya. ¿Por qué? Porque si no, cuando insertemos esto aquí, al girar, nuestra herramienta va a girar, a ver, va insertada aquí. Bien, y entonces al girar, si no tuviéramos esa altura, no llegaríamos a darle suficiente ángulo. Es decir, si estuviéramos a ras con la barra, nos quedaríamos aquí, tocando el soporte, ¿vale? Al subirla, podemos girar mucho más, con lo cual vamos a conseguir el ángulo completo. Claro, esto tiene un inconveniente. Tiene un juego enorme el tornillo dentro. ¿Cómo se soluciona? Bien, me he ido a la tienda de bricolaje y he comprado una varilla, un tubo de aluminio, que tiene 8 milímetros en el interior y 10 milímetros en el exterior. Este tubo de aluminio entra perfectamente aquí, ¿vale? Al aumentar el largo, disminuimos exactamente el, digamos que el juego que tiene la pieza dentro y conseguimos estabilidad. Bien, aquí tenemos la pieza hecha y luego, evidentemente, la he fijado con cianocrilato. Bien, aquí tenemos la pieza con los añadidos de aluminio. Esta pieza entra bien justita, el aluminio entra bien justito, ¿vale? Con lo cual, apenas, nada, apenas tiene medio milímetro, quizá tenga de juego. Y al poner nuestro soporte, entra tan justito como eso. Pero, ¿veis? Gira perfecto y, sin embargo, lateralmente el juego no llega a un milímetro. ¿Vale? Bueno, con esto tendríamos como sujetar las gubias de manera que las podamos enfrentar a la piedra de afilas. El sistema de Tormec trae también un tornillo para que no se os pueda caer la herramienta. Bien, eso también se puede poner, con cuidado no se cae, pero en fin, se puede poner un tornillo cualquiera. Le hago un hierrito, le hacéis un agujero y una roca. Lo ponéis aquí al fondo, lo apretáis y ya no se os cae la herramienta, ¿vale? Pero, en fin, eso es accesorio. En cierto modo esto es todo para las gubias. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Entonces, tendríamos que coger... A ver, aquí ya tenemos, mirad, ¿ves? Soporte gris, bowl 13 milímetros. Vamos para allá. Yo tengo un soporte gris, tengo uno negro, tengo uno pequeño. Esto que veis es una plantilla. ¿Cómo se consigue? ¿Para qué sirve la plantilla? Tenemos regulada nuestra pieza. Podemos, así de este lado lo veréis un poco mejor. Podemos coger una tabla cualquiera y meterla de manera que se quede apoyada en la piedra, ¿vale? Entonces, soltamos, subimos, ¿veis? Cuando las dos partes, o sea, la curva, esté apoyada, ya sabemos que es en nuestra posición perfecta. Ponemos nuestra rosca en su sitio. Apretamos. Veis, le he puesto dos pequeños tornillitos, que son los que van a apoyar en la rueda, ¿veis? Ahí está en su sitio casi exacto. Este está un poquito despegado, significa que tiene que bajar un poquito. Aflojamos aquí. Ahí está. Apretamos. Y listo, ya tenemos. Ahora mismo tenemos, tenemos puesta la piedra en su posición. Cogeremos el soporte correspondiente a la gubia. Lo ponemos, lo ponemos a cinco centímetros, como siempre. Poner unos topes. Aquí tengo unos topes puestos a esa medida. Y entonces vamos a ver que está en marcha nuestro motor. Veis que esa gira muy rápido, igual que la anterior, pero esta gira muy despacito. Y en agua, ¿vale? Vamos a nuestro soporte. Y insertamos la herramienta. Y la vamos a apoyar un momentito. Mirad. ¿Veis? A la primera hemos conseguido poner el setting perfecto. Ahora la afilaremos exactamente igual que afilamos con el otro sistema. Primero un lado. Después el otro lado. Así. Y estamos. Mirad. ¿Veis? Tenemos el filo. ¿Eh? Bien. Con este sistema. Con este sistema lo que hacemos es ahorrar muchísimo más acero. Todavía más que antes. Hombre. No es necesario que cambiéis de sistema. Lo que ocurre es que este tipo de enmeriladora. A ver. La enmeriladora normal vale unos 35 euros. ¿Vale? Este se consigue en la península por unos 50. Entonces. Bueno. 15 euros de diferencia. El sistema de afilado no es tan complicado. En fin. No sé. Y. Sobre todo para los que empiezan. Tenemos una ventaja. Y es que. No tenemos peligro. De. Destemplar nuestra herramienta. Porque. La piedra en agua. Si os fijáis. Lleva una película de agua siempre encima. ¿Veis? La piedra en agua. No da calor en absoluto a la herramienta. Y entonces. Bueno. Pues nos facilita mucho la tarea. ¿Vale? Eh. Esto es lo que quería enseñaros por hoy. Las plantillas. ¿Cómo se hace una plantilla? Bueno. La plantilla es bien sencilla. Cogéis. Una vez que la tenéis. Que tenéis. Hecho. Ponéis una tablita de madera. Marcáis con un lápiz. Lo cortáis. Con una sequeta de marquetería. Con la caladora. Como queráis. Luego le ponéis los dos tornillitos. ¿Veis? Que esta no es la suya. Los dos tornillitos os sirven de referencia. Esta por ejemplo. Que no es la suya. O esta. Que no es la suya. Veréis que. Eh. No caen en su sitio. ¿Veis? Que hay hueco aquí atrás. Cuando queréis poner vuestra herramienta. Ponéis. Y una vez que los dos tornillitos están en su sitio. Tenéis perfectamente. Eh. Tenéis la. Ajustada. El desmeril. Para que os afile. Eh. Luego. El resto de gubias. Por el momento no lo estoy haciendo. Solo estoy haciendo. Las gubias de cañón y de perfilar. Eh. Bueno. Los raspadores. Se puede hacer también en este. Lo que pasa que no lo tengo hecho todavía. Por lo tanto no lo he enseñado. En otro vídeo próximo lo enseñaremos. ¿Vale? Bueno. Esto es lo que quería. Bueno. Espero que el vídeo de esta semana. Os resulte útil. Que es de lo que se trata. Eh. En este caso. Yo sé que hay mucha gente. Precisamente ayer. O creo que fue ayer. O antes de ayer. Un compañero me preguntaba. Si es que no le valdría. Un esmeril de este tipo. Si. Si que vale. Por supuesto que vale. Y desde mi humilde opinión. Mejor que los otros. ¿Por qué? Porque si no tenemos la habilidad necesaria. Eh. Los otros esmeriles pueden hacer que recalentemos una herramienta. Pueden hacer. Van a hacer. Con toda seguridad que gastemos más acero. Entonces. Un esmeril de este tipo. Al menos. En un principio no nos rompe la cabeza. A la hora de destemplar el acero. Eso es seguro. Porque el disco no calienta la herramienta. Bien. Espero que os haya sido de utilidad. Eh. Como siempre os digo. Cualquier duda o comentario. Será bienvenido. Que además. De esas dudas y de esos comentarios. Es de donde saco la mayor parte de la idea. Para los siguientes vídeos. Y. Eh. Ya os adelanto. Mirad. Esto que tenemos aquí. Es una barra de acero. Con la cual estoy haciendo la siguiente herramienta. Casera. Pero no os la voy a explicar todavía. Hasta el próximo vídeo. En que vamos a ver las dos cosas. Como se hace la herramienta. Y como se hace la empuñadura. Venga. Hasta entonces. No olvidéis suscribiros. Y hasta la próxima semana. Familia.